El Tasta Martino ha hecho una convocatoria, me parece, muy extensa. Por dos grandes situaciones, ¿no? La primera es lo que representa la participación del equipo de Monterrey en el Mundial de Clubes. Y si sale todo como podría pensarse en el fútbol mexicano, que tendría que ser las cosas con lógica, y pudiera ganar los tres puntos en Jamaica y los tres puntos en la cancha del Azteca en contra de Costa Rica, pues ya jugar contra Panamá y también que se puedan enfrentar Costa Rica y Panamá. Y sabiendo todo este escenario, pues bajó a liberar a estos futbolistas, ¿no? Que son varios, son cinco los futbolistas de los rayados de Monterrey que han hecho en esta convocatoria. Treinta futbolistas. Treinta. Gigantesca la convocatoria de Gerardo del Tata Martino que arranca con cuatro porteros, ¿no? Vamos a revisar línea por línea quiénes son y dónde van a colocarse cada uno de los futbolistas. Ochoa, Talavera, Cota y Jonathan Orozco son los porteros, prácticamente los de siempre. Es una selección donde tal vez sobran varios y donde faltan algunos según la apreciación o la percepción o el gusto de cada quien, ¿no? Al final de cuentas así lo ha decidido Gerardo del Tata Martino. Hay llamados que son ilógicos, ¿no? Parecen ya los llamados históricos, los llamados continuos por jerarquía y no por calidad en este momento. Pero bueno, como defensores centrales está César Montes de los rayos de Monterrey, Néstor Araujo, Julio César Domínguez, Héctor Moreno también de los rayos de Monterrey y Johan Vásquez del Genoa. Son cinco, cinco zagueros centrales. Es decir, si salían los dos de Monterrey, todavía se queda con tres, ¿no? Todavía se queda con tres. Hay tres laterales por lado, esto es lo que llama la atención, son demasiados laterales. El Chaka Rodríguez, que no tiene pero mayor justificación, menor justificación al llamado a la selección nacional. Está lo de Araujo, este jugador del Galaxy, que pues está en la convocatoria. Y Jorge Sánchez de la América, que tampoco pasa por un momento brillante. Como lateral izquierdo, otro jugador de los rayos de Monterrey, Jesús Gallardo. Está Gerardo Arteaga, que regresa. Le quitan el castigo después de haberse negado a ir a entrenar con la selección olímpica. En aquel entonces, ahí con los... en Tokio. Y también está Rodríguez, este jugador de León. Esos son los laterales izquierdos. Es decir, si los rayados, si o si México pudiera liberar a Gallardo, pues todavía se quedan con dos. En el medio campo hay seis mediocampistas. Edson Álvarez, de los que siempre estarán y que son justificados su llamado. Luis Romo, de los rayados de Monterrey. Héctor Herrera, de estos ya históricos que no juega prácticamente nada con la Atlántica de Madrid, pero ahí está. Andrés Guardado, que después del chistecito de la botella y todo, me parece que el fútbol mexicano tendría que haberle puesto un alto por el nivel competitivo y además por esa situación tan estúpida que hizo Andrés Guardado. Erick Gutiérrez, Erick Gutiérrez del PSV Eindhoven y Charlie Rodríguez, del equipo de Cruz Azul. Por el lado derecho, ha considerado a tres futbolistas. A Uriel Antuna, que no está justificado su llamado, pero bueno, ahí está. Jesús Manuel Corona, el Sevilla, el Pecatito. Y Diego Lainez, que no juega maldita la cosa, pero está en la selección nacional. Y del otro lado, Orbelín Pineda, que también tiene mucho tiempo de inactividad. No ha jugado desde que fue eliminado Cruz Azul de la liga. Alexis Vega, de las Chivas. Irving El Chucky Lozano, que está suspendido para el primer partido contra la selección de Jamaica. Y los tres delanteros, Rogelio Funes Mori, que podría irse a jugar contra el equipo egipcio al Mundial del Club. No pasaría nada porque está Raúl Alonso Jiménez y Henry Martín, que tampoco está justificada la convocatoria a la selección nacional. A lo que voy es, son 30 y me parece que han puesto a 30 por eso. Porque hay cinco que pueden salir, que pueden salir dependiendo de los resultados. Obviamente no hubo negociación para que el Vasco Aguirre, más que los no necesarios, se llamaron no indispensables, como Pizarro o como algún otro futbolista. Pero al final de cuentas termina siendo como Poncho González. Puede ser, pues esa negociación me parece exitosa para la selección nacional. Y tendría que ser para la selección nacional esto, de siempre tener la prioridad. El Mundial del Club es, pues nada le importa al Monterrey, a los rayos de Monterrey. Anticlimático totalmente. Y la selección nacional se juega a su pase a Qatar. Y si México no fuera al Mundial de Qatar, las pérdidas serían una catástrofe para el fútbol mexicano. Pérdidas realmente catastróficas. Así que el Tata Martino por eso va ahora con 30.